Y ahora vamos a saludar a un afamado locutor, el decano de los locutores, compañero mío de la universidad y que ha hecho una gran carrera radial y también televisiva, Pablo Aguilera. ¿Cómo estás, Pablo? Soy La Madrid, sí. ¿Puesta conversar con usted, Pablito? ¿Por qué? Si estoy disponible, lo que pasa es que la tecnología me ha superado. ¿Totalmente? ¿Totalmente? Oye, es como la sensación, como si uno no supiera leer ni escribir. Es una cosa muy rara esto. Pero bueno, los hijos ayudan. ¿Cómo está tu salud? Afortunadamente, muy bien. ¿El año pasado tuviste problemas? Ajá. ¿El año pasado tuviste problemas? El año pasado tuve un chancacazo fuerte, fuerte. Después de treinta y tantos años que nunca había pedido licencia, tuve que pedir licencia porque... Pero fue corto, ¿ah? Fue como unos diez días. Y afortunadamente lo superé. ¿Eres el decano de los animadores? A esta altura parece que soy, no solamente el decano de los animadores, parece que soy el ser humano viviente más viejo, más longevo. ¿Cuántos años llevas en la radio? En radio en general superé los sesenta años y en la Budahuel llevo treinta y cinco años en el mismo programa y en el mismo punto del dial y a la misma hora. ¿La mañana de Pablo Aguilera? Exactamente. Oye, y la sintonía siempre se mantiene muy generosa contigo, ¿ah? Bueno, afortunadamente es así y la verdad es que en varias oportunidades he querido ya colgar los guantes porque encuentro que ya es como necesario, pero no me dejan porque la respuesta en la sintonía ha sido muy, muy generosa realmente, muy buena. ¿La gente se confiesa contigo? Yo creo que por, claro, es la confianza de tantos años, es el hecho de que he traspasado generaciones, porque antes me escuchaba la mamá, a esta altura me escuchaba la abuelita y después siguió la mamá y ahora ya estoy con las nietas y yo creo que ahí ya está bueno ya. Pero la gente te decía, se confiesa contigo más las mujeres que los hombres, ¿ah? Sí, nuestra sintonía, claro, porque las mujeres es más coloquial, es más de contar sus cosas, es más sentimiento, los hombres somos más pragmáticos y tú sabes cómo somos los hombres, pues entonces, por eso es bueno trabajar con un público más bien femenino, porque son mucho más fieles que nosotros también, en todo sentido. ¿Cuál es la confesión radial que más te ha impactado en toda tu carrera, en todo el tiempo que llevas en la poa abuela? Mira, yo diría que son dos. Una, de un joven que me llama en cierta oportunidad, me dice que se quiere despedir porque se va a suicidar. Entonces, claro, al comienzo uno no cree, cree que es un espadiento, qué sé yo, quiere llamar la atención, y me cuenta que era homosexual y que su pareja, que la conocía de muchos años, vivía junto, lo había traicionado y él no soportaba eso. Entonces, le digo, bueno, ¿y por qué me llama a mí si es una cosa tan terrible, cómo se va a quitar la vida, etcétera, etcétera? No me dice por qué, simplemente me quería despedir. Y terminó suicidándose. Terminó el programa a la una, y a la una y cuarto me llamaron después, al día siguiente, vecinos de este muchacho, y se había suicidado. O sea, yo creo que eso fue lo más terrible porque me llamó temprano y movimos todo el programa con psicólogos, con sacerdotes, con la gente que contaba sus cosas para tratar de convencerlo, pero no hubo caso. Eso es lo más triste y lo más frustrante, además. Pero eran dos, ¿cuál es la otra? La otra fue tragicómica. De una auditora me llama, y también más o menos por lo mismo, me dice, Pablito, quiero despedirme de usted y de la gente que lo está escuchando porque me voy a tirar al metro. Señora, pero ¿cómo? Sí, estoy con mis tres hijos, estoy en la estación Universidad de Chile. Entonces, justo en ese momento, el control me hace una seña y me dice que me están llamando por otra línea. Y le digo yo, mire, le digo, espéreme un segundito, espéreme en la línea. Entonces la señora, bueno, me había contado todo el drama que tenía, cuáles eran las razones. Y eso de que espéreme en la línea, a ella le provocó risa porque me dice, ¿cómo lo voy a esperar en la línea si le estoy diciendo que me voy a tirar al tren? No, le digo en la línea, telefónica. Entonces eso, fíjate que diluyó la presión y claro, si alguien se va a matar y termina riéndose, obviamente que ya la intención no es tal. Y después le invitamos a la radio, la conocimos, conocimos el drama, y logramos ahí solucionar el problema que tenía, que era básicamente un problema económico. ¿Cuál es el tema más recurrido en los relatos de las auditoras? Lo más frecuente son los problemas del corazón, problemas de pareja, infidelidades, amor, desamor, dolores de ese tipo, algunas cosas curiosas también, dentro de lo mismo, pero fundamentalmente es la problemática sentimental que todavía yo hasta la altura encuentro que el ser humano no le ha encontrado respuesta. O sea, si tú quieres escribir algo sobre eso y encuentras la respuesta de cómo solucionar los conflictos sentimentales de la gente, te vas a ganar el oro del mundo. ¿Y a los hombres qué es lo que más les preocupa? Fíjate que, mira, hoy día me llamaba un joven, un joven entre comillas, 39 años, porque estaba conversando una niña que tenía 35 y era virgen. Entonces me decía, y una tragedia en realidad bien especial, porque si iba a tener relaciones con una persona después de los 30, y cuando se iban a juntar en la playa, esta persona va en su vehículo, choca y muere. Entonces era ya tragedia, sí, pero para cortarse la pena, la niña. Entonces me dice que ella ya le había perdido el interés a esta situación y que no quería tener relaciones con los hombres, y no es que fuera lesbiana ni mucho menos, sino que simplemente no le llamaba la atención. Entonces de inmediato me llama un varón y me dice, mire, yo tengo 39 y soy virgen. Entonces yo le digo, bueno, ¿por qué es virgen? ¿Cuál es el motivo? Tiene otra tendencia, otras inquietudes, porque además ahora esos temas hay que tratarlos con harto cuidado para que no te acusen de algo. Es medio peligrosa la cosa. Entonces no me dice, simplemente no se ha dado la situación. Le digo, bueno, pero ¿cómo se llama usted? Me dijo su nombre y yo le digo, no, ¿no será que usted se llama Federico? Así en broma. No, me dice, mire, yo he mido un metro setenta y dos, tengo buena contextura, peso tanto, soy colorirme. Ah, le digo, ya. Y no, pues me dice, quiero vencer esta timidez, porque además trabajo en la administración pública, y claro, mis compañeros me chantalla, no fumo, no bebo, no me drogo. Entonces le digo, oiga, usted es demasiado perfecto, la verdad es que es para ponerlo en un barquito y colgarlo por ahí, o a lo mejor quiere ser santo, o cura, o qué sé yo. No, me dijo Pablito, sí. La verdad es que no he tenido la oportunidad y cuando algo ha surgido, me pongo muy nervioso y no me ha llegado. Entonces fíjate que, claro, al final descubrimos que era un problema psicológico, por supuesto, de estos problemas que de repente la gente no se da cuenta, temores, miedos a enfrentar cosas, y que te van inhibiendo en tu desarrollo, y eso existe. Y él lo cuenta en la radio, porque yo en primer lugar no le pregunto nombre y apellido, el nombre sí, se llama Pablo además, así es que el nombre tenía que saberlo. Pero no tan individualizado en la voz. Yo una vez lo intenté en televisión en Canal 11 y me fue bastante bien, como en la radio, pero era medio fome porque al entrevistado, a la persona que llamaba, lo mostrábamos de espalda. En cambio, la radio tenía la magia de la imaginación. Entonces la gente, claro, escucha a una persona que tiene 39 años, que es virgen, se imagina un montón de cosas y empiezan a llamar. Y ahí se va retroalimentando la situación. ¿Muy unida a tu familia? Yo diría que sí, fíjate, somos bien unidos. Bueno, tengo seis hijos. Así que de ahí mi hija sacó la tendencia a tener tantos hijos. Tengo 11 nietos ya a esta altura. Y la verdad es que sí, soy bien agradecido de la vida porque somos... En la que se dio un momento muy emocionante cuando fuiste tú con un nieto. Ah, sí, pues. Uno de mis nietos, de mi hija Daniela, que es la periodista. Los otros hijos se ganan la vida honradamente. Tengo tres abogados, una doctora. Y otra que es diseñadora. La Daniela, yo le dije a Daniela, no te dediques a esto. Gánatela, Dios honradamente. Imagínate los ejemplos que tenemos. Yo mismo, Alfredo, Don Francisco, qué sé yo. Esto puede ser muy bonito, pero de repente hay chancacazo. Y a ella le gustaron las comunicaciones y la gente la quiere harto también. Pero ese hijo, ese nieto, digamos, nació sin una manito. A esta altura no es ningún problema ya. No, no. Porque se comporta perfectamente bien, no tiene ninguna limitación. Y por eso también me entrevistaron un par de veces, cosas que yo no quería, porque no era mío el problema. El problema era de mi nieto. Pero la verdad es que no es ningún problema, fíjate. Y a esta altura, afortunadamente, y eso gracias a la Teletón, la gente se ha sensibilizado mucho más con los problemas que pueden tener las personas, alguna limitación, qué sé yo. Y eso yo creo que lo ha favorecido también. Felizmente. El 25 de septiembre, ¿dónde es la fiesta? De acuerdo a lo que dijo el ministro de Salud, que en este paso a paso se anduvo tropezando porque decía una cosa y después la otra. Va a tener que ser en la casa nomás. Bueno, tengo seis hijos, imagínate, sus parejas ya son doce, tengo once nietos, así que el choclón es más o menos grande. No sé, voy a tener que meterlo así camuflado para que no se note mucho, si no va a aumentar la pandemia de todas maneras. ¿Cómo te sientes para enfrentar otra década? Mira, yo creo que a esta altura estoy feliz en realidad, estoy muy agradecido de la vida y creo que hasta donde llegue lo voy a sentir bien. No le tengo miedo a la muerte de ninguna manera. Hoy día justamente he conversado porque también tenemos una sección de misterios en el programa y una auditora me contaba que estuvo muerta por cuatro minutos cuando estaba teniendo su agüita y la experiencia que vivió. Y estas cosas son súper gratas, fíjate, porque de alguna manera te hacen perder un poco el miedo a la muerte. Siempre coinciden en estas historias que se sienten muy bien, que llegan a lugares muy hermosos, sin tener un mensaje religioso, simplemente espiritual, digamos. Entonces eso, y yo creo que llegar a la edad que estoy llegando, uno tiene que estar más que agradecido y trabajando todavía. Ha sido un gusto, Pablo. Igualmente, Alfredo. Siempre optimista, siempre sonriente, pasan los años, pasan los hijos, los nietos, y tú siempre te mantienes igual con una actitud tan juvenil ante la vida que me encanta, te lo digo francamente. Muchas gracias. Oye, como última cosa, una anécdota. Sí, como una anécdota. El otro día me metí a un banco que había perdido un crédito, entonces me dijeron sí, podría ser, qué sé yo, a cuánto plazo lo quieren. Le dije, bueno, pueden ser 5 o 10 años. No, me dijeron. A una semana o 15 días puede ser. Pero ni siquiera un año no tenemos ninguna seguridad. Porque corre el seguro de gravave. Claro. Gracias, Alfredo, un placer. A mí tampoco me aceptan de avalla. Tampoco. Oye, y lindos recuerdos de nuestra época de universidad que fue realmente maravillosa. Lo pasamos muy bien y espero verte pronto, Pablo, que estén muy bien, muchas felicidades y el 25 cuenta con un abrazo a la distancia. Muy bien, oye, y tienes la prudencia de no decir los años que voy a cumplir. Voy a seguir tu prudencia, muchas gracias. No, por qué tengo que decirlo, esas son cosas privadas. Chao, Paulito, suerte. Chao, chao, Alfredo, gracias. Las vivencias que no olvidarás.